Esa noche llegó la creciente y trajo muebles viejos, mugre, de los canales vecinos, botellas, víboras. Se va a llevar todo, dijo mi madre. Y me imaginé los huesitos de Enzo flotando en la corriente, al lado. Al lado de los canteros de verdura, me imaginé su ropa última, roída por las polillas y la fiebre. Sus uñas crecidas, las hebritas de pelo rubio entre los alambres del portón. Entonces, me apuré a encender el sol. Me apuré a encender el sol de noche en la cocina, a tapar la puerta con las bolsas de arena, esperando que la muerte no pasara. Que siguiera el curso del agua hacia el naciente, donde las tierras son bajas y crece la lepo y la enredadera azul.